Productos, el Ministerio de Agricultura dispuso la entrega de 18 mil quintales de semillas de ajo a los productores del Valle de Constanza, luego de un acuerdo entre comercializadores y productores, lo cual garantiza la oferta del producto al finalizar la cosecha 2020-2021. Dicho entendimiento fue posible por la intermediación del Ministerio de la Institución, el ministro, ¿verdad? Lindbergh Cruz, quien informó que pese a los efectos de la pandemia sobre la economía, el gobierno tiene el interés de potencializar la producción y comercialización del alimento. Estamos aquí diciéndole que los 102 millones de pesos que le debían a los productores están aquí y están presentes. También hemos conseguido más de 18 mil quintales de ajo de semillas para la siembra que se avecina. Y yo le aseguro que para el próximo año tendremos, sí, un avance importante, no solamente en la cantidad de semillas, sino en las mejores variedades, mejores alimentos para que los productores puedan decir, nosotros somos rentables aquí en la República Dominicana. Durante su recorrido por Constanza, el funcionario visitó los principales almacenes y plantas procesadoras de ajo, papa, lechuga, zanahoria y otras hortalizas y vegetales para verificar su adecuado funcionamiento.